Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Me voy a reunir en los próximos minutos con los representantes del sector de transporte de Castilla y León, tanto de mercancías como de pasajeros, para explicarles las dos líneas que han salido publicadas hoy en el Boletín Oficial del Estado. La primera, que es para la modernización y digitalización del sector del transporte, dotada de 5,36 millones de euros, financiados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y la segunda, que es la ampliación del crédito en más de 16 millones de euros, para alcanzar los prácticamente 29 millones de euros para la renovación de las flotas. La primera de estas medidas, que sale hoy publicada, la de la modernización del sector del transporte, son ayudas para incrementar la eficiencia de nuestras empresas de transporte de Castilla y León, para conseguirlo mediante la digitalización, la sostenibilidad, la eficiencia de nuestro sector, la renovación de sistemas y la introducción de nuevas tecnologías en el sector. Desde la Junta, consideramos necesario promover la modernización de las empresas de transporte, los operadores de transporte y de las empresas cargadoras, como empresas indispensables del sector del transporte de principio a fin. Las actuaciones subvencionables son cinco líneas, principalmente, el establecimiento de gestores de documentos de control electrónico, la implantación de sistemas de tacógrafos inteligentes de nueva generación, la creación de aplicaciones digitales para la reclamación por medios electrónicos, o la mejora de los sistemas de ticketing de las empresas del transporte. El importe de estas ayudas oscilará entre los 600 y los 13.000 euros, dependiendo de la categoría y de las empresas. Cada una de las empresas se podrá presentar como máximo a dos de estas categorías. El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 31 de junio del año 2024 y el sistema de elección, el mecanismo de elección, es una concurrencia simple, es decir, por orden de presentación de la documentación en la administración digital. La segunda de las líneas que publicamos hoy en el Boletín Oficial del Estado es la ampliación de líneas de ayudas, es la ampliación del crédito hasta los 28,6 millones de euros para la renovación de las flotas de transporte. Como saben, se había publicado hace ya unos meses en el Boletín Oficial de Castilla y León esta orden dotada con 12,9 millones de euros. Hemos recibido un gran número de solicitudes y una gran demanda por el sector del transporte y hemos solicitado más fondos que se ven hoy reflejados también en el Boletín Oficial de Castilla y León. Se amplía de esta manera hasta los 28,6 millones de euros. Esta línea de ayudas va destinada principalmente al achatarramiento, a la renovación de flotas, al retrofit o cambio del motor de los sistemas de transporte, a los sistemas de infraestructuras de recargas de vehículos eléctricos y a la adquisición de semirremolques para autopistas férreas. El plazo está abierto también hasta el 30 de abril del 2024, a excepción de una de las líneas, que es la de la recarga de vehículos eléctricos, que finalizará el 31 de diciembre de este año. Tanto una línea como otra de ayudas las vamos a explicar hoy al sector, en la reunión que vamos a mantener en breves minutos con todos ellos. Animamos desde aquí a todas las empresas del sector de transportes a que apuesten por estas líneas y por estas ayudas financiadas con el mecanismo de transformación y resiliencia con los fondos europeos para que puedan acceder así y tener unas empresas cada vez más digitales, más sostenibles y más eficientes. Muchas gracias.